VECINOS, VECINAS, PEDRO DE VALDIVIA SUR Vecinos, vecinas Pedro de Valdivia Sur, ahora estamos con la segunda parte del presupuesto participativo. Obtuvimos el comienzo de nuestra mini cancha. Ahora votamos para su terminación. El 9 de septiembre, todos votando aquí en la plaza de Pedro de Valdivia Sur. Terminemos nuestra cancha. ¡Gracias!